Sin amor vivo en la nada, sin amor no existo más Sin amor sucumbe el mundo, sin amor soy soledad Caminando por el mundo, una luz apareció Y extendiéndome sus manos, fue el buen Dios que me llamó Nuestro único camino es el amor Es la savia que recorre nuestro cuerpo Con amor encontraremos la verdad Llegaremos a sentir felicidad Nuestro único camino es el amor Es la savia que recorre nuestro cuerpo Con amor encontraremos la verdad Llegaremos a sentir felicidad Sin amor no hay esperanzas De vivir en unidad Sin amor y desespero Sin amor no hay hermandad Si nos amas uno al otro Concordia y fraternidad Tendremos la certeza De vivir cerca de Dios Nuestro único camino es el amor Es la savia que recorre nuestro cuerpo Es la savia que recorre nuestro cuerpo Con amor encontraremos la verdad Con amor encontraremos la verdad Con amor encontraremos la verdad Llegaremos a sentir felicidad Nuestro único camino es el amor Es la savia que recorre nuestro cuerpo Es la savia que recorre nuestro cuerpo Con amor encontraremos la verdad Con amor encontraremos la verdad Llegaremos a sentir felicidad 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 Gracias.